Música Estamos hablando de un programa que quiere atender la salud desde el punto de vista preventivo Tenemos unos equipos extramurales, son alrededor de 40 equipos que van a ir casa a casa al interior de 20 polígonos de más o menos 120 barrios ¿Cierto? Recogen los datos, los articulan en un sistema de información geográfica y a partir de ese sistema de información geográfica diseñamos un plan de intervención para evitar la gravedad de las enfermedades Creo que así debería funcionar la salud en Colombia, hoy se ve la enfermedad como un negocio y como se ve como un negocio pues no se previene la enfermedad Lo que queremos es que este formato y este proyecto quede instalado para fortalecer la salud preventiva con estos equipos extramurales y que esa atención prácticamente domiciliaria pueda robustecer y fortalecer también los programas de empoderamiento de salud pública usando tecnología mediante el software que además quiero decirles que es desarrollo de la alcaldía de Villavicencio o sea aquí no hubo contratistas, patente nuestra, va a ser patente de la alcaldía y eso garantiza su perfeccionamiento, su mejoramiento y su continuidad ¿A quiénes pueden acceder a ese software y quiénes reportan esas necesidades que ustedes necesitan para que llegue a la base de datos? Va a ser público, va a ser absolutamente público, la idea es que todo el mundo lo potencie pero por ejemplo temas de salud mental, tenemos claro el mapa de salud mental de Villavicencio temas de hipertensión, tenemos claro el mapa de la hipertensión en Villavicencio eso nos permite que de manera georreferenciada podamos ubicar muy bien a la gente y evitar pues un cuadro de gravedad relacionado con estos temas ¿Serán brigadas de barrio a barrio? Barrio a barrio, brigadas de barrio a barrio ¿Completas de salud? Son brigadas pero aparte de las brigadas son todo un plan de seguimiento e intervención o sea esa es la idea y eso es lo que queremos posicionar ¿Cómo se puede caracterizar lógicamente a esos funcionarios? Hermano porque en la primera fase estableció un ejercicio que se llamó de manera clara como la primera fase de vigilancia epidemiológica un programa de formación de gestores comunitarios en el que se levantó información de al menos 120.000 familias ¿Dice usted alcalde que la regalía por primera vez se va a utilizar en el tema de la salud? En temas sociales, nosotros estamos con regalías financiando vigilancia epidemiológica y estamos también fortaleciendo el programa de alfabetización que arranca del otro año ¿De cuántas inversiones estamos hablando en este caso? Este proyecto es de alrededor de mil millones de pesos ¿El polígono que creció barrios corresponde? Son barrios que en su condición socioeconómica son vulnerables a distintas enfermedades Articuladas diferentes entidades, digamos el INDER Claro, esa es la idea, por ejemplo, si yo tengo claro dónde está el tema de la obesidad pues entonces mando allá unos instructores e informadores del INDER porque tengo claro en qué cuadras, en qué calles, qué personas, qué casas programas de actividad física de igual manera para cada uno de los componentes en materia salud pública ¿Cuántas enfermedades han podido identificar que sean silenciosas y estén matando a los villavicenses? La hipertensión, por ejemplo, la hipertensión no regulada generó que el COVID se llevara a mucha gente mucha gente, ¿por qué? Porque eran pacientes hipertensos que en su momento no recibieron una atención oportuna de su EPS Hoy podemos, en cambio, decir que si hacemos un buen ejercicio con este programa vamos a identificar de manera clara cuáles son los problemas de la hipertensión en la ciudad de Villavicencio ¿Eso va a tener algún costo para las personas? No, cero costo, eso es un programa de salud pública del municipio de Villavicencio ¿De cada persona que no tenga EPS, qué puede hacer? ¿Se puede hacer esta característica? De una vez la vamos afiliando, o sea, vamos casa a casa, encontramos si no está afiliada y de una vez la metemos al Sistema de Seguridad Social ¿Y a eso con alguna unidad de apoyo en el caso de que encuentre alguna complicación en temas de salud pública? Así es, hay tres médicos que están pendientes, que van a estar acompañando el proyecto ¿En el tiempo cuánto se garantiza precisamente esta iniciativa? Bueno, nosotros esperamos que después de diciembre podamos seguir trabajando y articulando este proyecto Alcalde, ¿qué decir acerca de que ya se adjudicó el contrato para el viaducto de la vía al llano? Yo celebro parcialmente la adjudicación, me preocupa mucho un anticipo del 50% para la obra Eso genera un factor de riesgo enorme, esos anticipos ya no se ven nunca Y nos preocupa mucho por los antecedentes propios de la obra Ahora lo que toca es que los gremios y los sectores estén muy prestos y muy pendientes en hacer la vigilancia específica de esa inversión Es un consorcio totalmente nuevo Sí, pero pues acuérdese que se vienen destapando cosas como por ejemplo que la aseguradora del parque del puente de Chirajara Fue la misma aseguradora de centros poblados del escándalo de Mintig Todo ese tipo de cosas son no para satarizarlas sino para estar muy pendientes y muy garantes del proceso Alcalde, ¿preocupa que en Villa Vicencio no estén llegando las vacunas suficientes? Sí, claro, imaginen, nosotros necesitamos 30 mil modernas y llegaron 3 mil 500 ¿Pero hay alguna explicación del ministerio? No, no la hay ¿Puede haber un trasfondo político detrás de todo eso? No, no creo, no creo, simplemente es que no hay vacunas a nivel nacional El departamento de alguna manera está colgado en temas de vacunación Eso jala la ciudad porque usted sabe que los criterios de asignación de las vacunas es departamental A nosotros no nos asignan como Villa Vicencio Pero Villa Vicencio hoy tiene casi el 98% de sus vacunas aplicadas En cambio, hay municipios que es entendible que por su distancia, su ruralidad, sus condiciones Pues no vayan tan rápido en el plan de vacunación Nosotros lo hemos dicho al ministerio Decide criterios de priorización de vacunas para grandes ciudades capitales Que vamos más rápido que los demás municipios por obvias coincidencias y condiciones El ministerio no nos ha hecho caso y bueno, hoy tenemos esa grave dificultad Estamos todavía lejos de lograr la inmunidad Estamos lejísimos porque además ya esa idea se deconstruyó con la aparición de la variante Delta ¿Se habrá que otorgar facultades, autorizaciones, adiciones al presupuesto Más plata para ejecutar las obras proyectadas? Sí, se aprobaron unas adiciones, se modificó el plan de desarrollo Se amplió el techo financiero del plan Pero aquí también hay que decir de manera clara y concreta Que no necesariamente el crecimiento del techo financiero del plan Están necesariamente relacionados con deuda Está relacionado con más recaudo Y le voy a poner un solo ejemplo Con la modificación que hicimos el año pasado En el que las viviendas de Estrato 6 que pagaban 400 mil pesos de pedial Están hoy pagando 3 millones de pesos, 4 millones de pesos Solamente con ese ejercicio el recaudo viene creciendo en alrededor de un 15-20% Alcalde, ¿se ha avanzado algo en los estudios del puente de arriba del sector del parque? Ya están colgados en páginas Yo espero de manera oportuna que terminemos los estudios y diseños este año Y que nos vayamos para la construcción el otro año ¿Sería cuándo? No, por eso le digo, los estudios y diseños quiero terminarlos en diciembre Para que a partir de enero podamos arrancar con el proceso contractual del parque ¿En igual a la protección para el puente sobre Caño Parra? Ese sí lo alcanzamos a hacer este año Vamos a apretar unas tuercas para hacerlo Yo creo que el tribunal se equivoca por varias razones La primera de ellas es porque nosotros no estamos usando el decreto 512 sino el 461 No tiene nada que ver la justificación de que faltaban dos días o no faltaban dos días Ese no es el uso Y lo segundo sustancialmente tiene que ver con el tema de que estábamos incorporando excedentes No haciendo traslados O sea, estábamos incorporando excedentes del año pasado No haciendo traslados Entonces yo creo que hay una confusión del tribunal Que espero que sea de buena fe Y que no tenga nada que ver que uno de los magistrados ponentes sea un concejal de oposición Arránca la otra semana ¿Y en qué términos? Cerrar filas contra el fleteo y cerrar filas contra potenciales colaboradores al interior de las entidades bancarias con este delito Insiste el gobierno departamental en construir dos CAIs en Villavicencio Pero dice el secretario de gobierno del Meta Que no hay una respuesta de la alcaldía frente a eso, señor alcalde Hermano, nosotros estamos abiertos pero lo que necesitamos es que echen menos babas y más proyectos Porque la gobernación no solamente vive de anuncios Y a la hora del té, a la sonda del partido no hemos podido coordinar nada para Villavicencio